En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes Hermanas y hermanos reunidos en torno a este altar Para celebrar dignamente esta Eucaristía Pongámonos en la presencia de nuestro Padre Dios Y reconociendo que le hemos fallado Pidámosle perdón por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor, Amén Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Ayuda Padre a tus siervos Que imploran tu continua benevolencia Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía Renueve en ellos tu obra redentora Y conservales los dones de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse Vamos a escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Todos ustedes los que tienen sed Vengan por agua Y los que no tienen dinero Vengan Tomen trigo y coman Tomen vino y leche sin pagar ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan Y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien Saborearán platillos sustanciosos Préstenme atención Vengan a mí Escúchenme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Cumpliré las promesas Que hice a David Palabra de Dios Te alabamos Señor Abre Señor Tu mano Y nos sacias de favores Abre Señor Tu mano Y nos sacias de favores A ti Señor Sus ojos vuelven todos Y tú los alimentas a su tiempo Abre Señor Tus manos generosas Y cuantos viven Quedan satisfechos Abre Señor Tu mano Y nos sacias de favores Siempre es justo el Señor En sus designios Y están llenas de amor Todas sus obras No está lejos de aquellos Que lo buscan Muy cerca está el Señor De quien lo invoca Abre Señor Tu mano Y nos sacias de favores Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos ¿Qué cosa podrá apartarnos Del amor Con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de todo esto Salimos más que victoriosos Gracias a aquel Que nos ha amado Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni el presente Ni el futuro Ni los poderes De este mundo Ni lo alto Ni lo bajo Ni creatura alguna Podrá apartarnos Del amor Que nos ha manifestado Dios En Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor De pie por favor Aleluya 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 Lectura Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo En aquel tiempo Al enterarse Jesús de la muerte De Juan el Bautista Subió a una barca Y se dirigió A un lugar apartado Y solitario Al saberlo La gente Lo siguió por tierra Desde los pueblos Cuando Jesús Desembarcó Vio aquella Muchedumbre Se compadeció De ella Y curó A los enfermos Como ya se hacía Tarde Se acercaron Sus discípulos A decirle Estamos en Despoblado Y empieza A oscurecer Despide A la gente Para que vayan A las caseríos Y compren Algo de comer Pero Jesús Les replicó No hace falta Que se vayan Denles Ustedes De comer Ellos Le contestaron No tenemos Aquí más Que cinco panes Y dos pescados Él Les dijo Tráiganmelos Luego Mandó Que la gente Se sentara Sobre el pasto Tomó Los cinco panes Y los dos pescados Y mirando al cielo Pronunció Una bendición Partió los panes Y se los dio A los discípulos Para que los distribuyeran A la gente Todos comieron Hasta saciarse Y con los pedazos Que habían sobrado Se llenaron Doce canastos Los que comieron Eran unos cinco mil hombres Sin contar A las mujeres Y a los niños Palabra del Señor Siéntense aunque sea Un momentito Para hacer un punto De reflexión Qué palabras tan hermosas Las que San Pablo Nos comparte ¿Quién podrá Apartarnos Del amor De Cristo? Y pone Una lista Grandota De las cosas Que no lo apartan Del amor De Cristo Y entonces Nosotros Nos podríamos Preguntar ¿Y de dónde Brota No solamente Esas palabras Porque como bien sabemos En ese dicho mexicano ¿Verdad? Las palabras Se las lleva el viento Podemos decir Muchas cosas bonitas Pero a la hora De los Trancasos Bien que nos rajamos Como decimos También vulgarmente Por eso ¿De dónde sale? ¿De dónde brota? Esas palabras De San Pablo Pues de la experiencia Que tiene de Dios No brota De un concepto De Dios No brota De una doctrina De Dios No brota De la práctica De una religión No, eso no nos alcanza Por eso A lo mejor En teoría Es muy fácil decir ¿Quién puede apartarnos Del amor de Cristo? Pero en la práctica Nos damos cuenta Que sí nos aparta Porque nos tumba la fe Cuando tenemos problemas Cuando las enfermedades No nos dejan Cuando sufren Accidentes Inesperados Gente que queremos mucho Cuando se muere alguien Que amamos Y que le pedimos mucho A Dios Que se curara Y no se curó Cuando económicamente Nos vamos a la quiebra Cuando muchas cosas Bien que nos apartamos Del amor de Cristo Porque la fe Se nos doblega ¿Por qué? Porque a lo mejor Nada más está sujeta En una religión En una religión Como decía Hace un momento O en un concepto Podemos sabernos Un concepto muy bien ¿Quién es Dios? Y decir toda la doctrina Pero si no es una experiencia En nuestro corazón Nunca vamos a poder vivir Esto que está diciendo San Pablo ¿Por qué? Porque no forma parte De nosotros Dios La comunión es buena Lo más grande que tenemos Y lo más sagrado Claro que sí Pero si no se traduce En fortaleza Para poder tener Una experiencia de Dios Entonces no nos sirve De nada la comunión ¿El rosario Encomendarnos a la Virgen María Es bueno? Sí Buenísimo también Pero si el rosario Y la Virgen María En nuestra relación No nos lleva A unirnos a Cristo Y experimentarlo vivamente Pues entonces De nada nos sirven Los rosarios ¿La religión es buena? Sí Porque nos da norma Nos orienta Pero si la religión No nos lleva Una experiencia viva De Dios De nada nos sirve La religión Por eso entonces No podemos cambiar Si nos preguntáramos ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo cometiendo Los mismos errores? ¿Sigo atorado O atorada Donde mismo? Revise cómo es Su relación con Dios Si solamente son conceptos O doctrina Por eso no puede cambiar Si es una experiencia De vida Entonces ahí brota El cambio ¿Qué es la experiencia De vida? Es como por ejemplo Nos ponen a cinco niños Que llamamos mal nombrados De la calle Los abandonó la mamá El papá Los dejaron Crecieron abajo De un puente Nunca supieron De cariño De padre Ni de madre Y llegamos nosotros Y le decimos No hombre La mamá Es lo máximo Una madre Es capaz De dar la vida Una madre Es lo más sagrado Una mamá Y le hablamos Mil cosas De una mamá Ese niño Siéntrate Y le hablamos No nada más Cuando nos conviene No solamente un Dios Que guardamos En un armario Eso no nos sirve Para nada Un Dios Que forma parte Diaria de nuestra vida En las buenas Y en las malas Un Dios Que actúa En todo lo que hacemos Y en todo lo que realizamos Y nos lleva Precisamente A hacer cambios En la vida ¿En qué? Imitando las virtudes De Cristo Ya con eso termino ¿Cuál es la virtud De Cristo Que aparece hoy En el Evangelio? La compasión ¿Cuál es la virtud Que tenemos que imitar Esta semana? Esa De hecho De los salmos Más bonitos Es cuando decimos El Señor es Compasivo Y ¿Qué más? Misericordioso Oigan Dos virtudes De las más grandes De Dios Dice el Evangelio Que al ver Jesús A la multitud Con tantos problemas Y enfermedades ¿Qué le sucedió En su corazón? Se compadeció ¿Qué tenemos que imitar Nosotros? Eso Esta semana Vamos a ser compasivos Especialmente Con la gente Más grande Que nosotros Nuestros papás Nuestros abuelos La gente mayor A veces somos Tan incomprensivos Un día No solamente compasivos Sino incomprensivos A veces es bien fácil Que le decimos Apórale Date prisa Pues ¿Cómo se va a dar prisa? Pues si le duele todo O a veces le decimos Oye tan fácil Que es mira Agarra el teléfono Y pícale aquí Y aquí Pues sí pues Pero pues esa persona Si nosotros Nos cuesta trabajo Los que estamos ya más viejitos Se imaginan Gente mayor todavía Para los jóvenes Es muy fácil Porque así nacieron Casi Con el teléfono Con el teléfono en la mano Como esos dos detalles Hay muchos más Que sobre todo Ahora que estamos Más encerrados En la casa Nos damos cuenta Ahora sí De que estamos hechos A lo mejor A lo mejor creíamos Si gustan La mano al pecho Por los jóvenes enfermos, para que encuentren consuelo en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que vivan cada vez más unidas en la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de Librada Conchas y Jesucita Rubio, roguemos al Señor. En un momento en silencio, cada quien le presenta a nuestro Señor sus necesidades. Escucha, Padre, nuestras plegarias, y si es para nuestro bien, concédenos lo que con fe te pedimos, por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a continuar con nuestra misa. Lo voy a voltear un poquito, porque la mayor parte de la gente está de este lado. Lo voy a voltear un poquito. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, por este vino, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, serán para nosotros pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro espíritu humilde, en su corazón contigo, que sea tu presencia. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Amén. De pie, por favor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Padre, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque en Él nos ofreces la salvación y nos das la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda a tus hijos, librada conchas y jesucita rubio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por todos los que estamos aquí, reunidos en torno a este altar, por todas nuestras familias, por las familias de esa parroquia que se encuentran resguardadas en sus casas. Para que con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Pidiéndole a nuestro Padre Dios que imitemos a Cristo el Señor en la compasión. Dirijámonos a él con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza. Señor Jesús, Tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta todos nuestros pecados. Mira más bien la fe que tenemos en ti y que es la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Con nuestra cabeza solamente nos damos un saludo sincero de paz. La paz para todas y para todos ustedes. Que Dios los ayude. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, unidos en este cáliz, sean para nosotros pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Amén. Hermanos y hermanas, este es Cristo el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Padre, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Alegres en el Señor, podemos irnos en paz. Que tengan muy buen domingo y que Dios los acompañe. Muchas gracias por venir. Nos vamos a disponer, como nos indiquen ahorita por aquí, para recibir la Sagrada Comunión. Gracias. 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 Gracias.